¿Cansado de no tener diamantes gratis? Pues ¿Qué sal? Y tampoco para tener para el pase élite, pues EFE Hoy ya traigo la solución y la solución es Hola Soy José Games En la cual vas a poder obtener diamantes, pases élites, skin, entre otros premios Nada más selecciona los links que te dejo en la descripción Ve a ganarte tus premios, skin, pases élites, entre otras cosas Ahí abajito te dejo los links de esta hermosa página Sin más que decir, pasemos al video ¡Qué buena música! Vamos a a perrear todos Se me olvidó mi mejor amigo el José Games Lo llamaré para que venga a bailar Tal vez logra conseguir alguna chica ¡Qué fiesta más genial esta! Y lo más genial es que estamos con la música de los tiktokers ¡Uh! ¡Qué buena fiesta! Escuchen, ¿algunos de ustedes cargan algún amiguito que me presenten? Porque me siento muy sola Yo estoy acá disponible, pero a mí me gustan los hombres Ve a decirle a tu amiga que te consiga un chico Ya me aburrí de estar bailando sola ¡Ey amiga! ¿Tú no tienes algún tu amigo o puedes irme a conseguir alguno? Porque me siento demasiado sola Por favor sí, quiero bailar con alguien Veniste en el momento preciso Ahorita llamaré a mi mejor amigo Él está súper guapo Te lo presentaré Sigue bailando Le llamaré Ok, seguiré bailando Porque se viene el mejor momento de la música Aló, me oyes José Gámez Aquí estoy en la discoteca Y acá está una chica Que viene de muy lejos Y te quiere conocer Te puedo ir a traer O ya estás durmiendo Deja de estarme llamando Ya te dije de que sí Voy a ir Por favor Deja de molestar Estoy en un PVP Me venís a traer dentro de un ratico Voy a seguir jugando mi PVP Perdón chicos Estaba en una llamada Pero qué buena partida No se peleen Que estoy escuchando Oye Ay Dios Ay por este niño Rata Diablo Maldita madre La tuya que se me abre Hijo de perra Ni un brillo Pelado Ey Valencia Sácalo del clan Al malpario Jocito ese A tu maldita madre La van a sacar Pero del estudio de porno Mamá huevo No marica Ay no marica José Cámez Ratos Estoy gritándote Vamos a la fiesta Súbete a la moto Hay una chica Que vive en otro país Y anda de vacaciones Con su padre Aprovecha Esta súper bonita Wow Una extranjera Yo siempre he querido Besar a una extranjera Llévame pues Oye Y por qué tú No me habías venido A traer ya ratos Y ya hueles a cerveza Cuidado chocas Ey ey Cuidado que vas No 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 Cuidado cuidado Vas a ebria No 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 Uy 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 Cuidado 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 Vamos a chocarte en cuidado Ey Ustedes mucho cuidado por favor Ya llegamos Me acompañas a casa A tomar un té Un cafecito Y platicamos Y nos conocemos mejor Si no hay nadie En mi casa Vamos José Cámez También tu amiga Me comentó sobre ti Me pareces muy lindo Oye Yo te quiero acompañar Vamos pues Espero Y la pasemos Súper bien Está bien Está bien Déjame voy a ir A prestarle la moto A mi mejor amiga Mejor amiga Préstame las llaves De la moto Porque voy a ir A dar una vuelta Con la extranjera Por favor Apúrale Dame las llaves Pues Apúrale Gracias mejor amiga Ey tu prima Vamos a mi casita Pues ya tengo las llaves De la moto Así que Vámonos de lleno Y vamos a pasarla Súper bien Vaya está bien Ahorita te sigo Y vamos A tu casita Esta es mi casa Mira tu prima Que te iba a comentar Mira Yo te voy a ser sincero Yo lo que quiero contigo Es hacer el delicioso Así que ven Y sígueme Tú eres una extranjera Y pues ya nunca Te volveré a ver Así que Hay que aprovechar Vente a mi cuarto Sin miedo Vente 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 mamacita Quiero que te acuestes En mi cama Te voy a hacer el amor Como nadie te lo ha hecho Súbete ahí preciosa Súbete ¿Qué esperas? Oye José Games Eres un pícaro Pero hay que aprovechar Ya que yo me voy En tres días Mi papá vino a visitar A una hermana Que tenía en estos lugares Pero Hazme tuya baby Hazme todo lo que quieras Ay me encantas Me encantas Sos el mejor Eres el mejor Oh me vengo Oh me vengo Ay que delicioso está eso Hay que disfrutar baby Ay me encanta Me encanta Oh me vengo Oh me vengo Me vengo Oh me vengo Me vengo Oh me vengo Me vengo Me vengo Que rico Uff Vámonos ya es tarde Te tengo que ir a dejar Porque te pueden regañar Y tienes que irte Para tu casa Ay Estuvo súper delicioso Dime ¿Te gustó o no te gustó? Házmelo saber Súbete a la moto Y me dices Si te gustó O no te gustó baby Hoy que fue mi cumpleaños La pasé súper bien Y quisiera Volver a repetir Esta historia Porque todo estuvo De una manera Tan chida Por favor Ve a dejarme ya Hey extranjera Tu prima Ven vamos a bailar Por última vez Y luego Me voy a ir para mi casa Porque ya es tarde Ven bailamos un ratico Y pues de allí Me voy para mi casita Espero de que Hayas pasado bien conmigo Dime La pasaste súper bien Porque yo sí La pasé genial A tu lado Preciosa Nunca me había sentido Tan feliz Como lo estoy Siendo hoy Que estoy bailando Contigo Y eso me hace Tan feliz Espero poder verte pronto Te me cuidas Me tengo que ir Ya es muy tarde Cuídate Hey mejor amiga ¿Qué estás haciendo tú? Hey Hey Mejor amiga Me tengo que ir Nos tenemos que ir Ve a dejarme Eres una sucia Pervertida Ve a dejarme Rápido Por favor Me tengo que ir Vámonos Ya rápido Rápido José 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 Cámez Perreando Perreando bien rico Y tú llegas a molestar Vamos Te iré A dejar rápido Siempre es lo mismo Contigo Que aburrido eres Adiós chico Espero verte pronto Fue un gusto estar contigo Y pues espero algún día Volver a verte Ey hija Está difícil Está difícil de que volvamos Por acá Ay estoy súper feliz Tengo una tía Wow Estoy emocionada Quiero ir a verla Llévame pues tío Quiero conocerla Y después Nos Vamos de este lugar Ese es mi hermano Federico Ey Hola hermano Federico Tengo ganas de llorar Pasa adelante Tenía más de 10 años Sin verte Mireles José Cámez Te recuerdas de él Hermanita Te extrañé mucho Y claro que me acuerdo De José Cámez Yo le cambiaba Los pañales de chiquito Tal vez tú no lo recuerdes José Cámez Pero Yo te cambiaba Los pañales de chiquito Ah Y Que te iba a preguntar Ah Oh ¿Ya tienes novia? Porque eso de que ya eres Demasiado grande Ay Tengo un tío Que emoción tío Pues fíjese de que No tengo novia Pero si He estado con unas chicas Muy hermosas Incluso Estuve con una chica La cual es de otro país Estoy súper contento De conocer un tío ¿A dónde va tío? Tío ¿A dónde va? Hija Hija Ven Te voy a presentar a tu tía Y a tu primo Aquí están adentro Ven Ven Y perdón sobrinito Si te dije hablando solo Lo que pasa es que Se me había olvidado Que traía a mi hijita Ella es Está súper bonita Tiene 15 años Y vino a celebrar Sus 15 años Acá con una amiga Así que véanla ¿Cómo la ven? Tú no la conocías Hermanita Pero ve Mira Conócela Federico Federico Tu hija es una niña Muy hermosa Mucho gusto Señorita Hola tía Mucho gusto Y hola José Gámez Qué casualidad Nos volvemos a encontrar Qué rica noche La que pasamos La vez pasada Me encantó baby Cállate 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 Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Me duele el estómago Tengo que ir al baño No Qué pasa pasando acá No 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 Qué he hecho Me cogí a mi prima No Me cogí a mi prima No Cómo le digo eso Cómo le digo eso No puede ser Cómo le digo eso Estoy asustado Estoy nervioso Pínzale este del baño Sobrinito Ah Y cuéntame Cómo es que me dice mi hija Que ayer la pasaron Súper riquísimo Y tú también Cuéntame Cómo es que conoces Este tipo Por favor Me tienes que decir José Gámez Sí hombre Dile lo que hicimos Y lo que pasó En la fiesta Díselo a mi padre Por favor Seré macho Y le voy a contar Tío Yo me cogí a su hija Está escuchando bien Me cogí No me está pegando Por favor No me está pegando Mamá ayúdame Me está pegando Por favor Ayúdame No tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa tío? Alta allí Federico No le vuelvas a poner Un dedo encima A mi hijo Mejor vete de mi casa Llévate a tu hija Ya mismo No más Porque tú lo estás Cubriendo hermanita Si no ya lo hubiera Matado a ese desgraciado Cómo es que se cogió A mi hija Y tú también Cómo es que te pudiste Meter con un tipo así Y que hayas escogido Un lugar tan feo Para venir de vacaciones Nos vamos ya Y juro que te voy a matar Prima 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 por favor No te vayas Te quiero decir algo Contigo pasé Una noche Perfecta Cuídate Siempre te llevaré Mi corazón Prima hermosa Oye Oye José Gámez Yo también pasé La mejor noche De mi vida Mi mejor cumpleaños Te quiero mucho Prima Espero volver A verte algún día Prima hermosa Adiós Prima hermosa Te extrañaré Qué triste Es tu papá Esto muy triste Prima hermosa Prima hermosa Prima hermosa Prima hermosa Prima hermosa Prima hermosa